¿Qué es la prótesis precutáneas aórticas? En el momento actual las prótesis precutáneas aórticas están indicadas en dos tipos de pacientes. En uno, en los que está contraindicada la cirugía por tener un excesivo riesgo por las comorbilidades, por las enfermedades añadidas que tenga el paciente, porque está demostrado que en ese grupo de pacientes mejora mucho la supervivencia, y dos, en aquel subgrupo de pacientes en los que tienen un elevado riesgo en la cirugía. En esos dos está demostrado que la prótesis aórtica precutánea tiene un beneficio claro. Si no pertenece a ninguno de esos dos grupos de pacientes, la opción más razonable es operarse y ponerse una prótesis quirúrgica, que es lo que conocemos que da un excelente resultado a largo plazo. Si a pesar de eso usted tiene un especial miedo a operarse y quiere valorar la posibilidad de, aun no estando en esos dos grupos en los que está claro, ponerse una prótesis precutánea, lo que puede hacer es dirigirse, y entendiendo esto, puede dirigirse a alguno de los 35 centros que implantan prótesis aórticas precutáneas en España, y discutirlo con los médicos correspondientes.